¿Cuál es la evidencia de este pacto entre el PRI y el PRI? El Bester Gordillo, Napoleón Gómez Urrutia y segundo, él ha dicho con toda claridad que va a perdonar a quienes ahora están en el gobierno, lo cual es una muestra clara de que pactó con ellos. ¿Alertarías a los votantes, a los electores? Sí, la gente lo debe saber, es bastante evidente que el observador decidió pactar, por eso como ustedes lo saben, lo ha dicho él de manera expresa, ya los perdonó, dice que no los va a perseguir. Finalmente él no va a ser presidente, vamos a ganar nosotros, no va a haber venganza, pero sí va a haber. Lo que me parece más grave, sin embargo, no es que él pretende, digamos, subraye la inevitabilidad de su victoria, todos los candidatos que pueden lo hacen. Más complicado es el pacto de impunidad que claramente ya tiene con el presidente Peña Nieto. ¿Usted lo escribe hoy? Lo escribía hoy en efecto, pero mucha gente lo ha escrito y mucha gente lo, José Antonio Crespo hoy mismo creo que, si no me equivoco aquí en El Universal, lo escribe también y muchos otros. Es decir, ya hay demasiados elementos que sugieren claramente que hay un entendimiento entre Peña Nieto y López Obrador. ¿Por ejemplo, doctor? Bueno, tenemos el caso de las declaraciones de J. Cole Polevsky a propósito de Raúl Cervantes, exprocurador, ensalzándolo. ¿Por qué lo ensalza la presidenta de Morena? Podríamos seguir así, hay muchos elementos, quizás el más importante son las declaraciones de Andrés Manuel. De que hay que respaldar al presidente Peña Nieto hasta el final de su mandato. ¿Y como que por qué hay que respaldarlo? Pues porque tienen un pacto, me parece absolutamente evidente. Salvo Romo, no hay un empresario que lo apoye. Ese no es el tema. El tema es que, como él mismo dice, no le están echando un montón. ¿Por qué no lo están echando un montón? Muchas razones, pero una es que Peña no está entrándole a ese negocio, a ese juego. Pero Andrés Manuel es el beneficiario evidente de eso. Ahora, ¿por qué lo hace Peña? Por generosidad, por magnanimidad, porque es un hombre. No, lo hace para que no lo metan al bote. Y seguramente hay algún garante de ese pacto, yo no sé quién sea, pero lo hay. Confieso que para mí es un misterio, porque las reformas, por ejemplo, de Peña, que son reformas, muchas de ellas positivas en sí mismas. Y muchas las apoyó a Naya. Las apoyó a Naya, las apoyé yo, las apoyamos muchos. Las aplicó, las puso en práctica muy mal Peña. Y las echó a perder por los inmensos, elevadísimos niveles de corrupción y de violencia de su sexenio. Y por eso son tan impopulares. Pero el hecho es que ahí están. Bueno, uno podría pensar que a Peña le interesa más el legado de sus reformas que su pellejo. Pero también es bastante comprensible que le importe más su pellejo. Gracias por ver el video.